¿De qué puede ser, Tiago? Tira la soja y se pinta el charco de agua y toma el agua de la vaca y... ¿Que es un químico? Hijo de puta. Claro, pasan curando los aviones, ¿no? Y tiran algo. Claro, se ha mojado y los animales han... Bueno, aquí está, aquí está la prueba. Aquí está la prueba, señores. Aquí está la prueba. ¿No puede cortar la oreja? ¿Y aquel que está ahí que está muerto? Bueno, aquí hay que cortar la oreja este. Está muerto y ya, ¿no? Oh, está muerto, la puta que parió. No está muerto, bueno. Corta la oreja, ¿por qué? Sangró. Perfecto. Corta bien. Y este chiquitito está bien. Ojalá se salve el toro, ojalá. Aquí llevamos un montón de vacas que ya han muerto. Ahí están cargadas en el camión. Es impresionante. Allá hay vacas muertas. Aquí ya está a punto de caerse. Aquí ya está a punto de caerse. No, es un desastre. Un desastre lo que ha pasado aquí. Todo por la mierda. Ya que cae a favor que se viralice este video. El campo, han pasado, están curando los aviones, están curando el campo y ha caído. Entonces el agua, los animales han vivido, están muriéndose. Mira, ¿qué le está a punto de caerse? Llevamos ya 20 animales muertos. Miralicen este video para que se entere.